Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y están cantando por fonética o saben inglés? Sabemos, conocemos un poquito de inglés. Este lugar tiene una acústica formidable, cuéntame un poquito. ¿Qué tiempo lleva el grupo formado y qué tal les parece a todos estos turistas por acá? El grupo tiene cuatro años formado, el nombre ya lo dije, vocal vidas, experiencia de haber cantado en muchos festivales, tanto en Cuba como fuera de Cuba, un repertorio amplio, música cubana, música internacional, dos discos, este segundo que está a punto de salir, y un documental hecho por unos norteamericanos que se llama Soy Cubana y que se exhibe ahora en todos los festivales de cine de los Estados Unidos. ¿Qué instrumento tú haces? Soy soprano y, bueno, hago muchas veces la trompeta, puedo hacer también la producción, depende, tarinete o trombón. ¿Y tú cuál haces? Bueno, el que me diga, en el momento que me toque. Hazme una trompeta, a ver. ¿Le falta la clave? ¡Qué bien! Te quedas solo el grupo entonces, para hacernos la clave. Muy amable, gracias. Muchas gracias.